¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con unos videos para el canal de este... No, 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 no un video, es un especial y si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas en el botoncito que está apareciendo acá abajo, si ustedes ven en la pantalla hay un botoncito que dice suscribirse y darle like a este video. Voy a hacer el especial 100 suscriptores, no sé por qué tan rápido porque un mes llegué 34 y ahora no sé qué le pasó a la gente que me está viendo ahora que no sé, así que voy a hacer retos lo mejor me voy a poner parado, es que yo soy muy alto, porque eres tan alto, así que mejor lo voy a hacer así porque no me van a ver en el plano. Con el primer reto voy a tomarme, un poquito voy a secar el agua voy a tomarme un poquito de agua, no, no va a ser tanto, voy a hacer un poco, con un poco de sal así que voy a echar la sal, no, no he hecho tanto con eso es suficiente y vamos a revolver, esto es como una medicina, porque si me buscan en youtube medicinas con agua y sal esto es una medicina, y adivinen con qué viene Michelle, te vas a poner loco, si me voy a poner loco hoy no sé si voy a terminar esto en vómito o sin agon o en horrea, porque voy a terminar ahí en ese la plato vomitando y no me van a ver durante una semana, así que si no me ven, vean este vídeo largas veces pero voy a tener, tengo unos vídeos grabados, así que eso lo voy a hacer porque ya comienza la entrada de el colegio y ahora hay que empezar revolver y voy a hacer algo en el próximo vídeo que va a salir hoy día, no va a salir mañana voy a siiii que es el agua se está volviendo hoy día uy porque acá acá ya me voy a poner no sé qué lo voy a poner ahí ya voy a tomarme este vaso con agua, sal y vinagre y uno uno dos tres a cierto gente le falle, miren, miren mis ojos miren mis ojos, esto es un especial extremo, súper extremo, base de retos, un tutorial que se viene ya ahora sí me lo voy a tomar, pero por favor, si no subo vídeo más de una semana a este canal tengo otro canal antiguo, por si se quieren ir a suscribir por los vídeos antiguos, miren, me voy a hacer una crítica a mí mismo era más fome los vídeos y yo empiezo, tengo entendido que este canal le está gustando más que los otros vídeos y tengo esto estoy ocupando 78M estoy ocupando 78M, significa 78Mb o si ahora voy a tomar súper poco porque la cuestión es súper asquerosa qué mala qué mala la cuestión, qué mala, súper mala me lo he echado un poco en la losa porque no creo que voy a hacer esto, pero es muy malo, muy malo ya adivinen lo que se viene ahora ustedes han acachado que todos los youtubers, todos sean miren, por si acaso la misma cuchara que tengo la voy me está salida, está mala la voy a poner ahí en el palo y me voy a comer un poco de sal si vieron esa cara que nos dice mi mamá le dice el señor don sal porque es un señor que voy a coger lo que está acá y la sal voy a pescar una cuchara ya acá está la sal no no importa no tengo sal pero esto una cucharada de azúcar flor pero es mala igual es mala me voy a comer todo esto no es mentira 1 2 3 no es malo no es malo es solo que el sabor perdón que se cayeron significa carguen mucho su celular o vean el video cargando porque en este momento voy a hacer un tutorial cerrar tapita la tapita más bonita no mentira vamos a hacer un tutorial ya así que voy a buscar las cosas por si acaso las redes sociales de mi perro que está ahí va a estar debajo en la descripción tiene instagram nomás no tiene facebook ni twitter pero próximamente en el canal se va a venir un twitter un facebook no sé pero este botecito de cola fría ya está lleno a ver y el jarro donde voy a hacer la mezcla ah dejame mirar espérenlo un poco detergente líquido por su caso puede ser detergente de cualquiera pero yo le recomiendo detergente si tiene detergente en polvo va a ser mejor yo con este detergente va a ser mejor así que voy a dejarlo en el lugar que estaba le voy a echar un, mire los ingredientes que necesitamos un bol, no un bol de estos de juguete y un poquito de detergente líquido por lo menos 100 mililitros no tienen mucha plata yo le, fuera mejor detergente en polvo pero como yo no tengo detergente en polvo así que le voy a echar no se si se nota el agua le eche el agua con la cuchara que está acá lo voy a revolver le voy a botar un poco de agua ya lo voy a empezar a revolver y ya se está por si acaso la receta que le estoy enseñando es un borax no no se como reconocerlo totalmente borax pero es un borax así que ya está ya está listo así que esto no lo necesitamos y si tú no tienes y si tú no tienes un botecito de cola fría yo fuera mejor que vayas a a tu cosa a tu cachureo no se y que bus que busques un bote de cola fría este botecito ya está lleno por si acaso de borax y lo guardes ahí precisamente porque ahí tu mamá va a pensar que es un bote de cola fría si se a mí si tú mi mamá se van a enojar porque estoy desperdiciando los ingredientes de casa pero yo le eché hasta ahí no un poquito más bien y después todo eso está lleno de agua ya así que eh si eh y ahora les vi le puse una cuenta en instagram por si acaso está mi perro mirándome que estoy hablando como loca una cámara le puse una cuenta en instagram que hago para el especial 100 suscriptores y le puse una pregunta ahí para que anoten así que se viene una parte 2 que va a estar va a subir no sé cuando se sube pero yo como soy bueno y no ser ser malo con mis suscriptores le voy a dar la parte 2 ay y copiarle por favor si acaso no me te enojes pero voy a hacer me voy a tomar todo esto de agua al seco 1 2 3 por si acaso yo grabo solo cuando estoy en mi casa por favor siempre pregunta por qué tengo un vaso morado si soy niña o no esto va esto es de mi casa cuando yo salgo un paseo llevo estos vasos pero no importa el color si no va para adentro ya así que ¿qué hacemos ahora? después no sé estoy muy raro porque pues tengo un dolor del agua que me hizo mal el agua el vinagre y las con sal encima el vaso que me tomé en delante tenía tenía detergente como que le eché detergente lo dejé remojando así que sal detergente la balosa concentrado ya es cierto no cuestión para alcance de los ojos pero como yo mi guata es potente a mi ser carne no le pasa nada ya así que vamos a mi pieza que voy a voy a hacer un retalla voy a cerrar la puerta a ponerle un candacito y si preguntan por qué no me veo bien en el plano es porque yo yo mido más de un metro o no sé cuánto vamos a lavar tenemos la cuchara sabe las putas vamos a lavar este hueco porque este hueco no sirve si me preguntan que este hueco de dónde lo saqué es porque yo tenía un slime que se me volvió agua como esto y se me notan pocas así que yo los boté y me quedo este hueco para para hacer slime pequeño pero no hay parte así que los secos bien por si acaso voy a criticar un canal y si ahora después no te enojí no 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 que era casi compañera de mi corazón ella hace haciendo fideos con mantequilla te muestro yo un día cuando mi canal salga más adelante que el tuyo yo voy a hacer un fideo pero salado salado y me lo voy a ingerir por sacarlo ¿que querís? ¿que quiere mi cosita? le voy a mostrar como es mi casa ese oye Miki saluda se asusta a ver si se asusta si me preguntan ¿por qué no subí videos durante una semana? yo tenía un video de gameplay ya tenía dos videos de gameplay y yo por andar liberando espacio para que este video por si acaso va a haber una segunda parte así que abajo en la descripción van a estar los canales de mis mejores amigos con los que casi nunca o siempre hablo pero no importa van a estar acá abajo en la descripción va a estar mis redes sociales y las redes sociales de mis perros y si no salen las de mis perros busquen en su instagram y les va a salir ya así que nosotros nos vamos para arriba y voy a hacer un retallaria ni se le ocurra que yo voy a comer comida de mi perro y saben lo que yo voy a hacer? comerme comida de mi perro por si acaso este video tiene que llegar porque me está empezando a doler la guata yo lo voy a dejar acomodado en una esquinita por ahí por ahí sobre la esquina y ustedes van en estos momentos ya que lo voy a dejar acomodado en la esquina le van a dar un like a este video se van a suscribir a este canal y van a seguir a mi perro en sus redes sociales por si acaso cuando uno o otro sigan a mi papá, a mi chercarria ahí va a estar mi instagram porque yo soy el papá de él o tal, le voy a dejar acomodadito en una esquina que se vea todo el plano ah, por si acaso los voy a, no voy a subir un video que va a ser mostrando mi habitación ya no se si enfocar ah, ah, bueno lo hace que me fue a parar pero voy a buscar a mi perro y voy a grabar el video con él ya que va mi cochita ya estamos grabando gente me ven me ven me muese mi perro ahí van a ver ah, no, 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 no sé si lo veo Vamos con Charmucha Quiere mi hijito, quiere mi hijo